Romanos, íberos y aquí tenemos una muestra. Ante todo, buenos días. Buenos días. Bueno, coméntenos, describa su vestimenta. Él lo comentará, que lo sabe mejor. Sí, pues venga, adelante. La equipación básica que tenemos es la equipación básica de un... Perdón, así me pongo un poquito aquí y lo vemos. Es la equipación básica de un legendario romano consistente en la lóriga segmentata, que es esta cota de malla que vemos. No tengo que acompañar con segmentata. Y lo que veis aquí con estas placas es un medallero. Un medallero. Se llama Faleray y con diferentes gestas llegaba, igual que actualmente se le daba una medalla al soldado, pues en este caso era lo mismo. Y obviamente el soldado la llevaba con bastante orgullo. En principio nosotros estamos llevando un rango algo elevado y de ahí tantas medallas. Por ejemplo, yo llevo un cetro de optio, que es una especie de oficial de bajo rango. Y otra característica es este cígulum, que también es bastante propio de los soldados, de los legendarios romanos, y que básicamente se ponía entre otras cosas, aparte de para mostrar más integridad, pues por el ruido y demás, para asustar al enemigo. Más cositas, pues por ejemplo, el casco que estoy llevando es un casco preimperial, es un Portus Belli, que este es entre el siglo menos uno y el siglo uno, mientras que mi compañero lleva un casco más del siglo cuarto, y una de las mayores características es el nasal que ven, que hasta ese siglo normalmente no se llevaba esa protección adicional. Luego, pues otro pequeño detalle, pues es la piel que llevo en la cabeza, que en algunos puestos, como el optio, o sobre todo los que llevan los puertas estandartes, el aquilífer o el sinífer, pues solían llevar cabezas de lobo, de oso o de león. En aquella época erais poderosos, ¿no? Hombre, estamos hablando ya del siglo cero, siglo uno. ¿El siglo uno? Exacto, y ahí Roma ya había, se había extendido bastante, en el siglo cero, básicamente ya se ha conquistado prácticamente toda España, queda creo que por el norte y por el oeste, quedan algunas tierras, pero buena parte de Iberia ya se había romanizado. ¿Cuántas cosas hay que aprender, no?, de aquella época. Sí, sí, a ver, una de las razones por las que nos gustan tanto estas recreaciones es porque aquí aprendemos una barbaridad, porque lo aprendemos básicamente viviéndolo. Ustedes que más o menos saben, aprenden también. Exacto, muchísimo. Más que nada porque aquí, en este tipo de eventos, nos reunimos diferentes grupos. Cada uno aporta. Exacto, cada uno pues cuenta sus anécdotas, nos cuentan, a mí también me han contado, pero seguro que hay muchas historias de esta zona en específico y yo pues esperaba aprenderla. Eso siempre es bueno, ir sumando y aprendiendo unos de otros. Exacto, correcto. Bueno, pues muchas gracias, que vaya todo muy bien, enhorabuena. A ustedes. A ustedes. A ustedes.